¿Barnie? ¿Sí, Nick? Cuando vimos la estrella fugaz, ¿pediste un deseo? Bueno, no pedí un deseo. ¿Lo hiciste? ¿Por qué no? Porque mi deseo está cumplido. Pasar el tiempo con las personas que quiero, en el día o en la noche. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te doy. Voy a pedirle a mis abuelos que vean las estrellas conmigo esta noche. Bueno, tal vez veas otra estrella fugaz. Yo espero que sí. Eso sería genial. Adiós, niños. Adiós, niños. Hasta luego. Adiós. Me divertí hoy. Adiós.